Con ustedes, amigas y amigos, aquí está Marla desde Venezuela. Buenas noches, Uruguay. Muy buenas noches. La verdad, me siento muy orgullosa de estar acá, de compartir esta música tan rica que es de ustedes. Música uruguaya, música de plena, música divina, chéverísima. De Uruguay se conoce en todo el mundo por sus grandes valores. Primero, Artigas, por supuesto. Juana de Ibarburú, sí, el fútbol de lógica. Bueno, a todos ustedes, con el calor de mi trópico, cuando quiera, maestro. Gracias. Música uruguay, música de plena, música de plena, música de plena. Música uruguay, música de plena, 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 música de plena. ¿Cómo que tienes prisa? ¿Cómo que tienes miedo? ¿Cómo que tienes a alguien que te supera en casa? ¿Cómo puedes decir eso si me has dado un beso, si me has dado un beso lleno de esperanza? Baila rico, baila suave, quiero ser nuevo en canto, quiero ser hermano, que te cumple a ti Quiero ver cómo tú bailas, cómo gozas y me digas esas lindas cosas Ven y sal de ese rincón, ven al centro del salón, mueve con ritmo tu cuerpo, olvida lo demás ¿Cómo que tienes prisa? ¿Cómo que tienes miedo? ¿Cómo que tienes a alguien que te supera en casa? ¿Cómo puedes decir eso si me has dado un beso, si me has dado un beso lleno de esperanza? Salmoso Baila rico, baila suave Baila rico, baila suave Baila rico, baila suave Baila rico, baila suave Salmoso Baila rico, baila suave Baila rico, baila suave ¡Sabor Azúcar! ¿Bailas rico? ¡Gracias, muchas gracias!